Un día caluroso, un cuervo muy sediento estaba volando en busca de agua. Después de volar durante mucho tiempo, vio una vasija que contenía agua. Había muy poca agua en la vasija. Intentó meter el pico en el interior de la vasija, pero no pudo alcanzar el agua. Tuvo una idea. Vio muchos guijarros en el suelo. Cogió los guijarros uno por uno y empezó a dejarlos caer en la vasija. A medida que caían más guijarros, el agua subía lentamente hacia la boca de la vasija. El cuervo bebió el agua y sació su sed. Después de beber el agua, voló felizmente a su hogar. Moraleja de la historia Donde hay voluntad, hay un camino. Un día, un león dormía tranquilamente en la selva. Un ratón se acercó al león y comenzó a saltar y a jugar con él. El león estaba muy enojado por despertarse de su sueño. Colocó su pata sobre la cola del ratón para evitar que se escapará. Cogió al ratón y le dijo, ¡Ja! Ahora vas a hacer mi comida. Este es su castigo por molestarme. El ratón suplicó y dijo, ¡Por favor, por favor, déjame ir! ¡Prometo ayudarte cuando me necesites! El león se rió de esto, pero liberó al ratón. Un día, el león quedó atrapado en una red. Estaba asustado. Ruggió en voz alto. Pero nadie vino a socorrerlo. Sin embargo, pronto el ratón llegó al rescate del león y comenzó a mordisquear la red. El ratón logró liberar al león de la trampa y se convirtieron en buenos amigos para siempre. Moraleja de la historia No importa cuán pequeña sea tu buena acción, siempre será recompensada.